Cada mañana, millones de personas en el mundo se levantan al amanecer a fin de ejecutar tareas que permiten el desarrollo de la vida en todas sus facetas. Yo creo que cuando todo padre o toda persona que trabaja, en la mañana uno se levanta con el mejor ánimo, no buscando tanto lo que tiene que hacer, sino que buscando cómo traer el sustento a la familia, a las casas. Y eso, más reconocimiento todavía cuando en el proceso y en el largo tiempo de lo que significa emprender un empleo más satisfactorio debe ser cuando son reconocidos. Así que a nombre del municipio, como primera autoridad en representación de todos los habitantes de Santa Cruz, de todo el personal también de la Municipalidad de Santa Cruz, quiero hacerles a ustedes un fiel reconocimiento porque están por mérito propio y sientanse orgullosos hoy día de estar acá porque son muchos los objetivos que están cumpliendo. Y para mí, como alcalde, en representación de todos estos jóvenes que están acá también, que tienen todos los sueños por poder surgir en la vida, y también tomen a estas personas como también como un ejemplo de esfuerzo, de empeño, de gratitud y de superación. Muchos años de sacrificio, de esfuerzo, y bueno, creo no ser tan malo, por eso he logrado tantos años también en la Municipalidad. Entonces, agradecimiento más que nada a toda la gente que participó en todo esto. ¿Qué te puedo decir? ¿A qué le dedicamos este galardón? Bueno, mi familia principalmente. Mi familia, mis padres, mi hermano. Para mí ha sido un orgullo en este momento, porque nunca había sido algo tan lindo para mí encontrarme aquí donde estoy. Yo creo que me lo merecía porque una mujer trabajadora se merece muchas cosas más. Hay muchas mamás que crían a sus hijos solas, luchan solas y salen adelante igual. Tremendo orgullo, después de 26 años de servicio, ser reconocido con este galardón tan preciado, tan hermoso, por ese trabajo que uno lleva, digamos, que a lo mejor no lo merece. Pero bueno, agradecer mucho, digo nuevamente, por este galardón que es muy especial. ¿A quién se lo dedico? Se lo dedico a mi padre y a toda mi familia. Es grato en todo caso recibir en esta oportunidad a los trabajadores más destacados de la comuna de Santa Cruz, puesto que si bien es cierto, la casa Politécnico siempre está abierta para estos eventos y obviamente también retribuir en pequeñas palabras lo que ellos hacen en su sector. Para mí es muy satisfactorio, me siento muy orgulloso de haber pertenecido a este equipo de personas que han elegido y condecorado, a muchos trabajadores santacruzanos que están reflejando también a toda esa familia, a todos sus papás, a todas esas mamás que salen buscando sustento para llevar con dignidad a su familia y poder engrandecer nuestra comuna de Santa Cruz.